Domingo 26 de marzo. Ajá, ajá, muy bien. Selva, ¿cómo surgió la movida? Bueno, la movida surgió porque hace 5 años, Cristian, que no estábamos haciendo desfiles y en esta ocasión Romina cumple sus 20 años de diseñadora, que en realidad los cumplió en el 2020, pero bueno, lo vamos a festejar ahora, todos sabemos por qué, por el tema de la pandemia y demás, se festejan ahora los 20 años que teníamos planeado hacer en el 2020. Ajá, muy bien. Bueno, ¿en dónde va a ser? El desfile va a ser en un lugar soñado, por eso todos los flyers dicen, es en el campo, es en el hangar Ski Blue, yendo para Termas, aproximadamente pasaremos la ubicación, pero si tomamos la calle Gex de Flamingo, llegamos y vemos a la izquierda el hangar que es azul y yendo desde la ruta 130, en la entrada que es a la Suiza, en vez de agarrar para la Suiza, para la derecha también se llega. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y por qué ese lugar? En realidad, muy amablemente nos ofrecieron... A ver, a ver, a ver, porque la verdad que Santiago Schneider, que es el dueño del hangar, nos llamó y nos ofreció un lugar para el ALSEC, para que hagamos el evento que nosotros quiéramos, lo que tengamos ganas de organizar para juntar divisas, unos pesos, hacer un buen beneficio, así que agradecerle a Santiago que él se acercó a nosotros para ofrecernos, entonces con esta inquietud, con este salón tan lindo que tiene él en el campo, Romina viene con la propuesta de hacer el desfile, que ya lo teníamos planeado, y bueno, ahí decidimos hacerlo allá cuando fuimos, fue Romina a conocer el lugar, fueron las chicas, Santiago está arreglando todo para que, si Dios quiere, salga todo lindo, es por eso que lo vamos a hacer ahí. Está muy bien, pero muy bueno. ¿Y cómo se va pergeneando el desfile? ¿Hacen falta modelos? ¿Qué ropa vamos a ver? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el desfile va a ser muy distinto a los desfiles que estamos acostumbrados, va a haber muchas sorpresas, pero estas no son palabras hechas, es verdad. Muy bien, muy bien. ¿No va a quedar solo en la promesa? No, es verdad. Nunca queda en la promesa. Nunca, pero bueno, son frases muy usadas, pero esta vez realmente es literal. El desfile es un recorrido desde mi época a la facultad, o sea, comienza con trabajo desde la facultad hasta el día de hoy, compartiendo toda mi historia, el de atrás de escena, mis sentires, todo lo vivido en estos 20 años que ya vamos para los 24, pero bueno. Pandemia fue en el 99 de mis 20, ese marzo hacíamos el desfile y empezó la pandemia. Así que bueno, así que estamos con las energías acumuladas, venimos con la... Con la energía acumulada de 5 años. ¿Y cómo es el tema de los modelos, las modelos? ¿Cómo es la cosa? ¿Se ofrece la gente? ¿Ustedes buscan? ¿Cómo es el tema? En este caso, en este desfile en particular, como es todo mío, yo siempre trato que desfile la dueña con su vestido. En el caso de, bueno, mis trabajos a facultad y eso, busco otras chicas que ya algunas se han ofrecido, pero primero trato que desfilen las dueñas, porque el vestido fue pensado para esa persona, para ese cuerpo, y después se completa el staff con también la gente que les gusta desfilar y eso. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo a qué hora va a arrancar? Bueno, eso también es una novedad, cortar las selvas y muchos cuentos. La verdad que lo pensamos muchísimo y como es un lugar tan agradable, tan lindo, va a haber para sentarse afuera y demás, decidimos ponerlo a las 18.30. Sería el 26, que es un domingo, la tardecita, que la gente se empieza a acercar, empieza a buscar su lugarcito. El desfile en sí va a empezar a las 20 horas puntual, pero los esperamos a partir de las 18.30 con comidas rápidas, algo rico para tomar, para compartir, pueden ir con sus amigas, con su pareja, un grupo de amigos, tomar algo, va a haber empanadas, va a haber choripanes, va a haber como comidas rápidas para adquirir, que eso va a ser el beneficio que le va a quedar a la institución, Cristian. Va a ser de entrada libre y gratuita, así que bueno, lo que nosotros podamos vender o la gente consuma, va a ser el beneficio que le va a quedar a la institución. Claro, exacto. La entrada es gratis, pero a usted le queda todo en la cantina, toda la cantina. Y como siempre en los desfiles del ALSEC están las urnas, entonces quien siente que debería haber colaborado con una entrada, siempre todos los años, las últimas ediciones lo hicimos así, y la verdad que recaudamos muy bien, más inclusive que cobrando entrada, y ahí está abierto a todos, el que puede, el que no, y algo muy importante que necesitamos, pusimos una... ¿Querés contar eso, Salud? A ver, a ver, a ver, estamos para delegarla, obviamente. Ningún problema. Nosotros lo que vamos a hacer para tener una idea de la gente que esperamos y que todas las personas estén cómodas, y poder tener el asiento para cada una de las personas, como por ahí no sabemos si van a ir 50, 20 o 200, lo que les pedimos es que largamos nosotros un flyer informativo ahora, le pedimos que llamen por teléfono a la sede del ALSEC, al celular del ALSEC, que es el teléfono de una de las chicas del ALSEC, quien va a estar tomando todos los datos de las personas que quieran ir al desfile, y de esa manera ellas reservarían su lugar. ¿Me explico? ¿Soy clara? Sí, sí, sí. Entonces, llaman a la sede o a alguno de los teléfonos que nosotros vamos a dar, y ahí ellas, por ejemplo, Selva va con 5 amigas, Selva Garín reserva el lugarcito para ella y sus 5 amigas. Entonces, cuando lleguen va a haber gente que va a estar ubicando, y ahí van a tener las sillitas reservadas, siempre y cuando hayan llamado y reservado su lugar. De todas maneras va a haber más ubicaciones. Es para decir, bueno, sabemos que van 200, esas 200 ya están sentadas. Aparte ponemos 200 más para el que va sobre el momento, pero nos permite a nosotros poder disponer de un lugar cómodo y agradable y que no quede gente parada. Ese es el fin de poder reservar el lugar. Y también tener una idea de qué cantidad de comida hacer, cuánto preparar, tener una idea y la gente que vamos a esperar, ¿no es cierto? No, exactamente. ¿Vale?